...retirados. Ahora se concede la palabra a la senadora Annalilia Rivera Rivera para presentar los dictámenes de la segunda comisión, de la tercera comisión. Con permiso de la mesa, honorable Asamblea, pueblo de México. A la tercera comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que corresponde al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la 64ta legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictaminación 27 proposiciones con punto de acuerdo que exhortan a diversas autoridades, tanto federales como estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen diversas acciones de interés público en materia fiscal, de agricultura y de servicios de comunicación y obras públicas. En virtud del amplio número de asuntos a tratar, trataré de enunciarlos sucintamente en conjunto, expresando el sentido de los puntos resolutivos contenidos en los dictámenes aprobados por la comisión. Procedo a continuación. Uno, dictamen de la proposición con punto de acuerdo de los senadores Freida Maribel Villegas Canché, Alejandro Armenta Mier y la de La Voz, como integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, dirigido a diversas autoridades en torno al problema nacional de fraudes cibernéticos y robo de identidad sufrido por clientes de la institución bancaria Grupo Financiero HSBC-SADCB. Se acordaron dos resolutivos en los siguientes términos. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que fortalezcan e informen sobre las medidas de seguridad para prevenir el robo de identidad y los fraudes bancarios. Segundo, se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que investigue y sancione el uso indebido de datos personales en el ámbito financiero e informe las acciones para fortalecer las medidas de seguridad para prevenir el uso indebido de datos personales en dicho ámbito. Sobre este particular, en mi calidad de promovente de la proposición, aprovecho el uso de la voz para agradecer a las y los integrantes de la Tercera Comisión por su sensibilidad y voluntad política para coadyuvar en la situación de uno de los problemas delictivos de nuestro país que se ha incrementado enormemente en los últimos años, ya que de acuerdo a la Conducef, del año 2011 al 2018 se han registrado 30.8 millones de reclamaciones imputables a un fraude financiero, en tanto en el primer semestre de 2018 se registraron 3.5 millones por un monto de nueve mil 231 millones de pesos. De ahí la urgencia por el pronunciamiento de esta soberanía para buscar una respuesta ágil al problema por parte de las autoridades competentes. Es por demás decirles, legisladoras y legisladores, que detrás de estos fraudes existen hombres y mujeres trabajadoras que de la noche a la mañana han perdido su patrimonio, sus ahorros, y en el peor de los casos, deudas que ellos no estuvieron conscientes en el momento en el que las contrajeron. Son desgracias personales y familiares que tachan más de lo delictivo en lo inhumano, por eso la urgencia de atenderlo. Segundo, dictamen conjunto a las proposiciones de la senadora Índira de Jesús Rosales San Román del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y de la diputada Pilar Lozano del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo dirigido a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Se acordaron dos resolutivos a fin de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas realicen las siguientes acciones en el ámbito de sus competencias. Primero, se dé puntual seguimiento a la normatividad vigente en el país relativo a los métodos de sacrificio en rastros al repercutir las malas prácticas en la salud pública para la obtención de carne para consumo humano. Dos, se presenta y se pide un informe pormenorizado respecto al Estado que guardan las instalaciones destinadas al sacrificio de los animales para consumo humano del país a efecto de verificar su conformidad con el marco jurídico aplicable e informe particularmente sobre las acciones emprendidas en aquellos establecimientos de carácter clandestino dedicados al sacrificio de animales para el consumo humano. Tres, se revise y actualice la norma oficial mexicana relativo al trato humanitario en la movilización de animales y se emitan las normas oficiales en materia de creanza de animales de abasto para consumo humano, considerando en ambos casos las recomendaciones y estándares internacionales en materia de bienestar animal. Cuatro, se revise y actualice la norma oficial mexicana relativa a productos y servicios, especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio, y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio, considerando las recomendaciones y estándares internacionales en materia de bienestar animal. Tres, dictamen a la proposición de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se acordó un único resolutivo a fin de que dicha autoridad atienda el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria respecto del Fondo de Desastres Naturales, el Fondo de Prevención de Desastres Naturales y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas para el diseño y presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Cuatro, dictamen conjunto a las proposiciones del diputado Jorge Alcibiades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena, con puntos de acuerdo que exhortan al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para acordar dos resolutivos a fin de que dentro del ámbito de sus atribuciones legales dicha autoridad promueva la suscripción de convenios de colaboración con las entidades federativas a fin de realizar acciones conjuntas encaminadas a fortalecer los sistemas de monitoreo de calidad del aire que operan en las entidades federativas con objeto de ampliar a un mayor número de ciudades la infraestructura de estaciones de monitoreo de la calidad del aire, así como para fortalecer las políticas públicas y programas específicos que contribuyan a mejorar la calidad del aire y el reforzamiento de la información a la población sobre las medidas de prevención y cuidado frente al aumento de los niveles de contaminación. Quinto, dictamen a la proposición de la diputada Lisbeth Matalozano, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Organismo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se acordó un punto resolutivo único para que la Secretaría, Capufe y el gobierno del estado de Baja California realicen las acciones necesarias a efecto de liberar de manifestantes las plazas de cobro de las carreteras concesionadas en el estado de Baja California. Sexto, dictamen a la proposición del senador Ernesto Pérez Astorga, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo a presuntas irregularidades financieras por parte del gobierno del estado de Veracruz durante la administración 2016-2018. Se acordó un resolutivo único a fin de solicitar respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que en atención a la denuncia del auditor general del órgano de fiscalización del estado de Veracruz lleve a cabo las diligencias correspondientes para atender las observaciones al gobierno del estado de Veracruz durante la administración del periodo 2016-2018. Séptimo, dictamen a la proposición de la diputada Mirta Iliana Villalbazo Amaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección y el Ambiente. Se acordó un resolutivo único para que dichas autoridades implementen acciones con el fin de proteger la conservación ambiental del jaguar en Nayarit, que se ve afectado en el tramo carretero Las Varas-Puerto Vallarta. Octavo, dictamen a la proposición del senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que agilicen y concluyan las labores de rehabilitación de la totalidad de las rutas y caminos de evacuación del volcán Popocatépetl, se acordó en sus términos el resolutivo único propuesto por el promovente. Noveno, dictamen a la proposición de la diputada Celia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con punto de acuerdo dirigido a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Se acordó un único resolutivo a fin de exhortar a dichas autoridades para que realicen acciones para la protección del área natural protegida reserva de Silam en el municipio de San Felipe, Yucatán, con el fin de evitar afectaciones a los ecosistemas de la zona, entre ellas el cambio de uso de suelo que permite la deforestación. Décimo, dictamen a la proposición de la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con punto de acuerdo dirigido al titular del Ejecutivo Federal. Se acordó un resolutivo único que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que remita un informe público a esta soberanía de los avances de la investigación del desplome aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, el pasado 24 de diciembre de 2018. Décimo, primero, dictamen a la proposición de las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo dirigido al Ejecutivo Federal. Se acordó un resolutivo único que exhorta respetuosamente al servicio de administración y enajenación de bienes para que informe esta soberanía sobre los montos obtenidos en las distintas subastas de bienes que se hayan realizado con motivo de hechos de corrupción y de los criterios de destino de los ingresos obtenidos. Décimo segundo, dictamen a la proposición de la diputada Adela Piña Bernal del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo dirigido a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y al alcalde de la demarcación territorial de Coajimalpa de Morelos, se acordó un resolutivo único que exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México a que, haciendo uso de sus facultades correspondientes, considere establecer como área natural protegida de la Ciudad de México, con la categoría de zona de conservación ecológica, los bosques conocidos con los nombres de El Cedral y El Ocotal, ubicados en la demarcación territorial Coajimalpa de Morelos, con la finalidad de evitar la destrucción de sus recursos naturales, mantener sus ecosistemas naturales y los servicios ambientales que prestan a la Ciudad de México y a su zona metropolitana. Décimo tercero, dictamen a la proposición de los diputados Fernando Donato de las Fuentes Hernández y Marta Hortensia Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo dirigido a la Secretaría de Bienestar. Se acordó un resolutivo único que exhorta a dicha autoridad para que analice y en su caso diseñe los mecanismos necesarios para considerar a los adultos mayores en situación de calle a efecto de que puedan ser beneficiados de los diversos programas sociales. Décimo cuarto, dictamen a la proposición del senador José Erández Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con punto de acuerdo dirigido al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se acordó un resolutivo único por el que se solicita a dicha institución respetuosamente remitir un informe pormenorizado sobre los operadores de telecomunicaciones y o radiodifusión que no cubrieron el pago de la contraprestación relativa a la prórroga de su concesión dentro del plazo fijado por dicho instituto, a efecto de verificar si es factible el otorgamiento de las prórrogas correspondientes. Décimo quinto, dictamen a la proposición de la senadora Claudia Esther Valderas Espinoza del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo dirigido a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se acordó un resolutivo único para exhortar a dicha autoridad para que informe sobre el seguimiento al caso de los trabajadores y extrabajadores de la empresa Oceanografía S.A.D.C.B. con el objeto de garantizar el pleno respeto a sus derechos laborales, así como a que verifique el respeto de sus condiciones de trabajo, el cumplimiento del pago de salarios e indemnizaciones según corresponda. Décimo sexto, dictamen a la proposición de la diputada Soraya Pérez Munguía del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se acordó un resolutivo único para exhortar a dicha autoridad para que realice un análisis y valore incrementar los recursos presupuestales orientados a fortalecer a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, dada su trascendente labor con la protección del medio ambiente. Décimo séptimo, dictamen a la proposición del senador Jorge Carlos Ramírez Marín del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Se acordó un resolutivo único a fin de que dicha autoridad analice y en su caso modifique el proyecto de norma oficial mexicana PROYNOM004SAG-GAN-2018 a efecto de incorporar dentro de su campo de aplicación a la producción y comercialización de miel nacional o de importación procedente de la abeja melipona. Décimo octavo, dictamen a la proposición de la senadora Lucía Virginia Mesa Guzmán del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo dirigido a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Se acordó un resolutivo único para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Movilidad del gobierno de la Ciudad de México y a la Comisión Ambiental de la Megalópolis para que, en pleno respeto a los derechos de libre tránsito, igualdad y no discriminación de las personas, se considera el caso de vehículos con placas del estado de Morelos que circulan en la Ciudad de México. Décimo noveno, dictamen a la proposición de la diputada Flora Tania Cruz Santos del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo dirigido a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. Se acordaron dos resolutivos en el siguiente sentido. Primeramente, para exhortar respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz a reforzar las acciones de manera coordinada que permitan lograr el saneamiento, prevención y conservación de la calidad de las aguas del río Coatzacoalcos, así como fortalecer las acciones preventivas referente a las inundaciones provocadas por el citado río que afectan a los habitantes del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En segundo lugar, exhortar a la Comisión Nacional del Agua para que, en uso de sus facultades legales, valore la asignación de recursos para el mantenimiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales en Coatzacoalcos. Vigésimo, proposición de la diputada Adela Piña Bernal del Grupo Parlamentario Morena con punto de acuerdo dirigido a la Secretaría del Medio Ambiente, a las autoridades ambientales y a las alcaldías de la Ciudad de México. Se acordaron tres resolutivos en el siguiente sentido. Primero, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente de Gobierno de la Ciudad de México a que se formulen los programas de manejo de las barrancas declaradas como áreas de valor ambiental que aún no cuentan con el referido programa. Segundo, se exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales y a las alcaldías de la Ciudad de México que cuentan con barrancas en sus territorios a que en el ambiente de sus atribuciones refuercen y ejecuten las estrategias y acciones previstas en los programas de manejo de las barrancas declaradas como área de valor ambiental para coadyuvar a su restauración, así como a la conservación y preservación de los beneficios ambientales que ofrecen. Tercero, se exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales de la Ciudad de México a que consideren realizar una investigación a partir de la cual se determinen los daños y afectaciones que han sufrido las barrancas y derivado de ello se impongan las sanciones administrativas y penales que correspondan contra quién o quiénes resulten responsables para buscar el resarcimiento de los daños ocasionados. Vigésimo primero, dictamen a la proposición de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz del Grupo Parlamentario Morena con punto de acuerdo dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno del Estado de México. Se acordaron dos resolutivos en los siguientes términos. Primero, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México para que en el ámbito de sus atribuciones revisen e informen sobre las autorizaciones en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales que otorgó para la construcción del proyecto de conjunto urbano de tipo mixto llamado Bosque Diamante en el bosque de Gilotzingo en el Estado de México. Segundo, se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Agua para que revise los permisos que otorgó relativos a los cauces de corrientes de aguas naturales y el trazo de escurrimientos naturales de corrientes del municipio de Gilotzingo en el Estado de México, los cuales sirvieron de apoyo para autorizar la construcción del proyecto de conjunto urbano de tipo mixto llamado Bosque Diamante. Vigésimo segundo, dictamen a la proposición de la diputada Mariana Dunyazka García Rojas del Grupo Parlamentario de Acción Nacional dirigidos a la Procuraduría Federal del Consumidor. Se acordaron dos resolutivos en los siguientes términos. Primero, se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que informe ante esta soberanía las acciones de supervisión, protección, vigilancia, indemnización y resarcimiento de los derechos de los pasajeros, así como las sanciones aplicadas en virtud de dichas infracciones a los permisionarios o concesionarios de transporte aéreo desde la iniciación de la vigencia de las reformas de 2017 a la Ley de Aviación Civil hasta la actualidad. Segundo, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que proporciona esta soberanía la información relativa estadística, reportes e índices de reclamaciones generados por los concesionarios o permisionarios del Servicio de Transporte Aéreo Comercial desde la iniciación de la vigencia de las reformas de 2017 a la Ley de Aviación Civil hasta la actualidad. Vigésimo tercero, dictamen a la proposición del diputado Ricardo Flores Suárez del Grupo Parlamentario de Acción Nacional con punto de acuerdo dirigido a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del Estado de Nuevo León, en el que se acordó un resolutivo único a fin de exhortar a dichas autoridades para que en el marco de sus atribuciones acuerden con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Organismo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la Red Estatal de Autopistas del Estado de Nuevo León y los concesionarios de carreteras federales y estatales respectivamente, a considerar medidas de apoyo a los residentes de la entidad relativa a la circulación con vehículos particulares en dichas vías de comunicación. Vigésimo cuarto, dictamen a la proposición de la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con punto de acuerdo dirigido a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se acordaron dos resolutivos en los siguientes términos. Primero, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a efecto de que emita la convocatoria para que los centros de trabajo agrícolas del país participen en el proceso de selección para obtener y renovar el distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil, considerando los términos similares a lo previsto en la convocatoria de 2018. Segundo, se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que se fortalezcan y robustezcan de manera integral las acciones y estrategias que permitan prevenir y erradicar el trabajo infantil en los campos agrícolas del país. Vigésimo quinto, dictamen a la proposición de la diputada Julieta Macías Rávago del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano con punto de acuerdo dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno de Quintana Roo y a los ayuntamientos de Benito Juárez, de Cozumel, de Isla Mujeres, de Puerto Morelos, de Lázaro Cárdenas, de Tulum, de Solidaridad, de Bacalar, de Otón, de Carrillo Puerto y de José María Morelos, en el territorio que corresponda al acuífero península de Yucatán, se acordó un resolutivo único a fin de exhortar a dichas autoridades a vigilar y a coadyuvar con la normatividad ambiental para prevenir, corregir y reparar daños y afectaciones a los cenotes y a las aguas subterráneas. Vigésimo sexto, dictamen a la proposición del diputado Ixcoa, Donatiu Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo dirigido a los gobiernos estatales que tienen adeudos con las universidades públicas estatales. Se acordaron dos resolutivos en los siguientes términos. Primero, se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas, en particular aquellas que presentan adeudos con las universidades públicas estatales, para que regularicen la entrega de los recursos correspondientes a estas universidades en términos de los convenios suscritos con la Secretaría de Educación Pública. Segundo, se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, en apego de sus atribuciones legales, investigue la entrega y ejercicio de los recursos federales destinados a las universidades públicas estatales. Vigésimo séptimo y último, dictamen a la proposición de la diputada Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo dirigido a la Secretaría de Economía del Gobierno de la República y a la Procuraduría Federal del Consumidor. Se acordó un resolutivo único, por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Educación Pública, para que de manera coordinada y con base a las necesidades actuales de la sociedad, armonicen y actualicen el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares. No me quiero retirar sin antes reconocer el arduo trabajo y los logros en el consenso que hemos alcanzado en la tercera comisión, que ha sido muy grande. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, senadora.